Véanse a jugar a ver si quieren Un buen espectáculo, eh, porque esa pelea ya se está viendo No, me pone nervioso Pónganse guapos No, pasa, vaya, pasa Ni sé por qué pasa eso, eh Aparece el Flau Póndenle No, pasa, vaya, pasa Ay, no mames, dropie Ok, ya se compartió donde se debe compartir Y cuando se acabe esa pelea yo me meto a, no sé, al cuadro A o al cuadro B a pelea Atrevida Atrevida, me viví en atrevida, ya sé Ah, te diré, la curada de este stream es de que, acuérdate que tengo las canciones del DLC No sé, eso, por lo menos, nivel música va a estar mojarsillo No, 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 posada, falla Ayokin Uff, ahí viene el difícil, güey, ahí viene el difícil, güey Tres contra uno, animó que no Si sale Es la vida, güey Bueno, ya se murió el primero Alendo, madre Ay, güey ¿Cómo sabe que suelta esa pinche mona, güey? Dos veces en la misma pinche trampa, güey Ah, qué pedo, qué pedo Espero que hayas caído Es el poder del Broly, pues Laguear cuando es necesario Ay, güey Ah, puta madre Babaloo La saco con pelo de gato Uy, no hablemos de pelos ahorita Ay, güey A ver, estamos ahora, güey Estamos ahora, güey Ok Los pelos, güey Luis, ¿te quieres ir al A o al B? Ok, pues yo me quedo en el A A ver, cambio de equipo, nada más Que güey Que güey, no le puse el assist C al Gohan Ni pedo El Scramble no se lo va a ganar al Broly El Scramble no se lo va a ganar al Broly Nope Por tercera vez Ay, güey Ni hizo drop de su madre A la madre lo levanto Oh, shit Se lo va a tragar enterito Y sin hacer caras Se lo trago Por lo que sea Ah, qué puta madre Qué pedo con eso Me tragué el autocombo Ni pedo No cae, no Venga, pumada Protegí bien el frame Yep El assist del Broly Hice el paro Va, super comeback de este güey Ah, me cambié de lado Qué pedo Activé el pinche Spar Porque Si me fallaba Y me pegaba el mono A lo mejor me mataba el culo Sí El chango Cuando sea el último El pinche mono Bajo un chingo El chango güero Uy, fallaste Qué güey Qué güey Me equivoqué Quise hacer el level one Me equivoqué Vale a madre Cayo King Yep Me equivoqué Es ese error mío Quase Quase ¡Morra! Quase Tantarán, tantarán Sala Jajajaja Jajajaja Ya se Cálmate espartano Sonaste medio espartano A su chingama Su chingama Así tenemos que hablar todos en el stream sin decir groserías Ay con su put No 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 Y otra vez no le cambié la sexta Que wey Que posada estás viendo que todavía no nos monetizan Jajajaja 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 Cuando ya tienes dos views Y los sponsors Jajajaja Y esto tío y tu mamá Jajajaja Ay no ni mergas posada Ay no jajajaja Déjame posada déjame Eres como un pedófilo Y no lo negó No lo negó No monetizamos 30 segundos después Eres un pedófilo Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajajaja ¡Suscríbete! ¡Ah, la cagué! ¡Y no mames, güey! ¡No había caído, güey! ¡No había caído! ¡Ah, no se murió la ruca! A ver, ya hay comentarios en el Steam, güey. Deja que contesto por acá. ¡Jueguen bien, güey! Nah, están preguntando... Alguien saludó y alguien está preguntando ¿En qué plataforma? Dile que empecé, güey. ¿Tú qué crees que voy a contestar, güey? Sí, es que es bienvenido. Si quiere venir, es bienvenido. Voy a contestar que en Switch, güey. ¿En Switch? En Switch con Wi-Fi, güey. ¡Ah, huevo! Olé que en celular, va. En celular, para que sea más prehable. No sé qué pasa, güey. ¡No, posada! No seas malo, no hagas combat, güey. Voy muy bien, güey, neta. ¡Chinga, mamá! No, aquí el camarada es de Play. Sí, ya vi que contestó. Este juego no tiene... ¿Cómo se le llama esa cosa? ¿Crossplay? No, el crossplay no. Con hice rápido porque me lo imaginaba y de esta manera pegó. Ah, me lo haces de una vez. Le pegué en la espalda a la vida, güey. Ay, por atrás. Por Detroit, güey. ¿Dónde se los echaron? Sin salida. Sin salida. ¿Qué, qué, 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 qué pedo, qué pedo? Gracias. ¿Ya? Ya, güey. Ok, va. ¿Entonces ya tienen el tema de la radio para la siguiente semana? Ah, sí, va a ser... Va a ser el sexo del metaverso. Pero eso no me dijiste que iba a ser, pero dentro de otra... Ah, sí, sí. Para que se vayan preparando, que se vayan preparando. Porque para mí que ni prepara, no sé. Ahorita. Ah, malditas pataditas. Uy, verás como patalea también. No, traeme el del pecho grande. ¡Calla! ¡Me cague! ¡Oh, shit! Autocombo. Autocombo for the win. ¡Oh, shit! ¡Anda el dick! ¡Whaaaat! ¡Vamos, booster boy! ¡Ah, se me fue! ¡Oh, shit! Eso va a doler. Y sin salivita. ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, ya! ¡Wey! Vale. Foltaste la guardia en el último segundo. Yo lo vi. Lo vi con estos ojos preciosos de color, güey. Color café, güey. Café corriente. Café corriente. Café corriente. ¡Vale eso pa' acá! ¡Ah, me ganaste el tiro! ¡Shit! ¡Oh, oh! ¡No sé! Son las bolitas del tramo. Y no alcancé a cubrir. Convocas al Shenron y tienes una de cuatro opciones para elegir. Puedes revivir a uno de tu equipo. Puedes subirle por completo la vida al mono que usas. Te da un, este... Un Spark extra. O poco a poco se sube la vida de uno de tus monos. ¿Y por qué nunca veo que convoquen a Shenlong? Sí, pero es un tanto... El Alejandro sé que más lo ha convocado de nosotros. No es tan sencillo, ¿eh? O sea, el gimmick ahí está, pero no es tan sencillo. ¡Oh, shit! Bolitas de la justicia. ¿Será el comeback? ¿Será el comeback? Vamos, señor Gohan, haga lo suyo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shi! 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 Y lástima que cambiamos de escenario, güey, porque si no hubiera podido ser un Dramatic Phoenix. Creo que sí lo frené a tiempo, ¿eh? Creo, ¿eh? Ahí te vas a ver. ¡Oh, shi! 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 vivo como último mono y está cabrón será bueno para mí para malista que voy a cambiar de equipos porque es la compu del es la compu del pasado conectando y desconectando todos hay güey no sé quién escoge con el random y la tirada más rápido el black el goku rose no la noche de la carácter no te como feo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me estoy dando cuenta que el cooler anda de Megaman Asha, Asha, Asha Asha, apunta a los dos, apunta al otro lado Ah, pinche pasada, se ha pasado dentro de Chaya Uff, me salve Guaca la dice Ay, que verga me agarró Ay, me lo ganó ¿Los pueden en Spotify? ¿Pande? Sí ¿Los contas? ¿Nomás ahí? IberoTG Radio ¿Qué no es en el mix, Proud? Oh, shit Ya están en Spotify Oh, no sabía Venga, pero no va a llegar Pero creo que no mata No Pero por favor Vamos, señor Cooler Señor Mega Man Cooler Que de hecho, güey En estos streams Podemos hacer nuestro propio Evo Ya que anunciaron el La alineación Nuestro propio Evo ¿A qué te refieres? Sí, se puede streamear Los juegos que alinearon Los nueve juegos que alinearon Los podemos streamear Este es uno de D9 Y poner un table Uff, de una vez A ver, cambio nomás El ases de volada Como que al Al gogueta 4 Le estuvo quitando mucho, ¿no? Sentí que le estaba bajando demasiado Sí, de hecho Me hiciste el primer combo El 50% Eh, sí Yo me crecerga ¿Por qué le baja tanto? Buffearon, güey Buffearon, güey Y postada Sin darse cuenta Ah, cabrón No estoy bien chingón No, no sé qué pedo Pero Ay, güey ¿Por qué abrí el palmo? Vamos, señor Broly Haga lo suyo Dame cocaína No, humberto Deja el vicio ¿Qué? Deja el vicio ¿Te lo hice? No, así dice el Bardot No, no, no Deja el vicio No, no te quieras defender Con Bardot No, no me alcanzan Para esas madres Eh, güey Ya, pinchele Ya, güey Uf, pragavísima Miren, me estás gastando Eh En sustancias tóxicas Rejuntando para los pilates O sea ¿O le tiene miedo A la compromisación? Ah, igual sí Lo dice el soltero Pero yo no ando diciendo Mucho compromiso A ver Y el anillo Lo que le decía en el trabajo Imagínate que vas a comprar Las tortillas Y la doña A mi hija ¿A dónde va tan solo y sin mí? No le voy a la niña Ojarme Eso se vive las cosas Los stands Sí, porque yo no Yo no sé el que anda diciendo De que quiero Cinco hijas Y tres niños Hostia, ya es un equipo De voleibol de naves Sí Oh, shot Tragadísimo otra vez Buena bola Fuck, no hay conecto al enano este Estoy viendo que salió a perro Perfect claims para móvil Va a salir Y acá el obdurio dijo Oh, yo también Voy a sacar este ¿Cómo se llama? Dice, voy a sacar mi Fuck, la ganas del pinche scramble Pero wey, ya tienen un Ya tienen un este Un call of duty móvil, wey No entiendo por qué Que la mala van a poner el nombre Wey, así Encimita el producto Qué onda No creo No creo que van a ser Un producto nuevo No mames Era una pendejada Pinche cooler, wey No saco su voces Arrugó el wey Pinche cooler Está bien cool Arrugó el wey Arrugó Y... Llegué vivo Ya, wey Yo quiero jugar, wey Yo quiero jugar así como jugó contigo Ramón El Alejandro Cerrato El loco en chido Sí, Ramón Este mamá Ah, no llegó el Pinche Megaman Megaman Oh, hablando de Megaman ¿Quién era el que estaba bien hacker en Smash? Pues el... El Hara decía que yo Pero pues nada que ver Sí, wey Si estás bien hacker, wey Estás bien hacker, wey La neta No se me hace, wey El juego promedio El juego promedio No lo dejo jugar No lo sé Puede que mate, wey Con el level 5 Otosa De hecho ni sé si tengo este Bro, ojalá actualizado Pasa como 200 megas Y se juega como de 8, ¿no? Podríamos jugar o 5 ¿Cuál, wey? El Branjala ¿El Branjala? El Branjala ¿El Branjala? Es como de Super Smash Bros. pero Free2Play Oh, sí es cierto Uy, sí es cierto ¿Por qué no lo jugamos todos? No sé, hace mucho que dijimos Pero nadie se acordó Branjala, wey ¿Cuánto pesa, dices? Como de 200 megas Oh, no alcanzaste internet, ¿no? No, no, lo descargo como en 3 días No, pues ¿Cómo vas? Ah Ah, qué buena bala Tampoco esperé Ese Dragon Rush Eso sí es autocombo, wey A huevo Pero machi, wey Esto no es un coño Es que está viejando a Sussard La neta Hola amigo y se va a morir por bastardo no le va a faltar nada que muere por bastardo nail de pingüin diría el clavo vale no madre todos emparejando es el equipo autocomo a nuevo no lo quiero dejar vivo es tan fácil lo difícil es de que facebook te permita monetizar tan difícil que tan fácil o difícil es de que facebook te deje monetizar no sé la neta lo que sí es que si te chingan por decir malas palabras como nosotros eso es un hecho hablando de no se puede con juegos de peleas no puedes dejar de decir malas palabras con juegos de pelea no olvídalo no no o del otro lado de ladito de cucharita hola amigo vamos megaman saca la casta y ya no es a dos y matas nah ya no hoy no mal por qué no me lo dio dos sin albur y un montón no con albur ay cabrón ay güey ay güey ya guacharon güey un vato que publicó que el jara está bien guapo es bien mentiroso al parecer nomás mira su foto de perfil no se le puede confiar el tal posada es un japosú qué japosú si no mames a a a ah a una hola Y pensé que ibas a usar la patada de enfrente M. Zoink, y se murió. Mi turno. Otosa, ayúdame. No, esta vez no, ya aprendí mi lección a no tragarla gratis. Jajajaja. Y no se murió, güey, no mames. Bueno, pues, ya que se muera. Fuck, la gana al Scrumble. Vamos, Mega Man, sobrevive. Y lo solté en el último golpe, güey, tan imbécil. Ay, na bola. Vamos, señor enano, haga su comeback. Y bueno. Fuck. Uuuuh, un cachado. Me hace que se acabó esto. Buena bola, güey. Castigando ese cuarto de luna M. Estaba muy alta. Yup. Castigándolo con un simple downage. Zed. Nunca había visto que Zed saca la referencia del Mr. Satan en el outro, en la victoria. No me había tocado verlo. No, no, no lo leí, de hecho. ¿Qué decía o qué? De que... Palabras más o palabras menos, ¿quién putas es Mr. Satan? Este que se atreve a decirse campeón del torneo. Güey, Goku nunca ha ganado ni un torneo, güey, no mames. Sí, ganó como dos o cuatro. Qué vergüenza, güey. ¿Cuál? En Dragon Ball, güey. Ah, pero en el primero, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Se volvió más mal o qué? No, en el de Dragon Ball. Le ganó Picoro. Le ganó al Picoro. Le ganó, creo que uno, al Tenshinhan. No, perdió porque salió de la... Ah, sí, cierto, perdió ese. Otro que perdió fue contra el Yaki-Chun, que es el Roshi realmente. No, pero ganó dos. Ganó ese, el del Picoro, y ganó otro. Sí me acuerdo que ganó otro. ¡Vamos! Alejandro, ¿qué te dedicas aparte del gaming, güey? Picarse la cola. ¿Qué me dedico? aunque quiere una cita conmigo quiere conocer bueno yo no sé pero ese güey que está preguntando ya está violado no le encanta la putería por eso quiere saber golpen el deck son muy efectivos y se va a morir el señor pecho es grande y otro punch en el deck y eso como cayó ese pozo no sé punch en el deck número 3 creo que él tiene como que las estrategias golpear en las bolas la tuya no wey todos pegamos en las bolas en las bolas del dragón vamos a encontrar los espermas del dragón ah cabrón ah no verdad si no va la rola ah 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 Oh shit, esa asistencia se me dio cuenta. No, en esa, el maestro Roshi cuando estaba como Jackie Chun, venció a Goku. Ajá, esa es la que Jackie Chun la ganó. Ya que estamos jugando Dragon Ball, la perdió a Goku. Por eso, la perdió a Goku y la ganó Jackie Chun. Ah, ok, sí. Puedes investigar, Ramón, los torneos o lo estás investigando? Lo estoy investigando y por lo que estoy tratando, no más gano uno, que es el de Picoro. Fue uno no más entonces, ok. Pero el de Tenshinkan, a ver, qué pasó ahí entonces? De que salió de la arena el wey. Ah, ok. Fuck. Me estoy comiendo la asistencia se... Oye, qué putiza me están dando, ahorita me estoy dando cuenta. He de... exclud量 a la asistencia... Cuando llegamos, no yo lo he visto... No. Ahi... No sé si va a matar o no. Ese Down M que va a matar. Ah no, sigo vivo. Es puro pinche tristeza sigo vivo. Seguía vivo. Igual me cacharon a mí. ¿Por qué no brincaste posada en buena onda? El list me acaba de poner una santa recia putiza. Yo no sé, pero pinche posada va a ser comeback. No. ¿Va a ser camp? No, güey. Ah, shit. No, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Se paró los tres con la vida. Ay, Dios mío. Pinche vida. El quien dice que es low tire. Qué chinga a su madre. Menos monetización, güey. Es el mono que lo usa, güey. Qué pedo, güey. Nos encontramos en el vez juntos. Ay, güey. Yo pensé que era el Luis. Te estoy diciendo que el Luis me puso una santa recia reputiza. No, güey. No, güey. Por confiado. Sí. Sí. No más que la juega el güey. Yo no me confío para nada. Me venció y me puso una recia. No, güey. Oh, shit. Fuck. No cayó a defender. Pero ganó los trambos. Por abajo. Damn. Ahí estás, man. Ah, pinche vida. Cubriste todo, güey. Me pego que anda... Con todos, güey. Un desmadre de golpes se los cubrió todos, güey. No vas a estar viendo tu rotación porque... Allá. No, tú haces mucho para abajo y... Te disparo. Saca de onda eso. Fuck. Este cambio no lo esperé. Ay, que dejaste de atacar, güey. Por el ataque invencible que piense, güey. Ja, ja, ja. Ya sé. Ay, güey. Qué pedo. Ya sé, ya sé. Ay, buena. Damn. Ese. Adiós, bro. Nailed that in one, diría el curado. Ay, pues, chingazo. Ops. Ay, qué pedo. No me dejó caer el culero. Ops, jajajaja. Jajajajajaja. Ah, damn, no esperanza. Ahí viene el difícil No pasa nada, está muy cabrón Nunca digas, nunca va A pinche bebé, esta me la cago Se volteó tu mono No wey, no wey No wey, no brincas hacia arriba Ay no, me dejó hacer nada Ok, va uno Faltan dos Enfrente M, eso es lo que me castiga mucho Y eso es el juego No mames, me pegó una vergüenza Luis con el Black y el Cell Le andaba matando a la vida Él también ya Lo estoy diciendo wey Bueno, se pone fiero, se pone fiero Ah sí, ya sé wey Saca las uñas Chau Ha, que juego es mi chico Están inmortalizando el Ramón tus frases Ah, que verga Anda pero si Hijo de tu madre Oh shit Ay que puta madre Lo brinco Lo brinco Lo brinco Lo brinco Lajaja Deja a las plantas y a los animales Gohan Deja a los dinosaurios Gohan Oh shit Oh shit Don Así me es Asi me es Sip 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 Que peones gogo No O O O O O O O ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No se te enrede, yo lo oí Ay la mamá ¿Qué pegas con la pinche existencia? No sé Me está decepcionando muy Chiega ¿Qué? Chiega No sé Oye No sé He le saco Get the fuck out of it Buena bolu God damn, estoy tragando a los downage como Bill Perra Este combo Acabó esto No Oh wow Perra, el combo esta estuvo bien perra No lo soltaste Para nada El low tier la vi del pero yo la hice high tier Preguntan que se las cuantas donaciones filtran el pack Ah que hijos de puta madre Que que? Que donen el chiquistriqui Que cuantas monedas por el chiquistriqui No Humberto No Humberto no es donaciones Humberto dale un anillo y ya se lo filtra Oh shit Downage the fuck F*** cara vez otra vez ¿Estás transmitiendo o que? Trabajando En facebook En facebook Casi una hora A la vez No pues hace rato les pregunté y no me dijeron nada Uy andan diciendo que un tal posada es un japo sucio Ah y con la chingada Si, oye ¿Estabas jugando Yu-Gi-Oh con el Ramón? ¿O no has jugado Yu-Gi-Oh con el Ramón? No, no he jugado Matos Ahorita hice una baraja de tipo planta Uy de esas de churro De tipo Del nombre Arbobruja Arbobruja o algo asi Las arobrus No, no están tan acá Una negación y chingada van a sumarla Jeje Heje Oh shit Calla Fuck, me alcanzo a cubrir de arriba, shit, no puedo hacer parry, bueno, si y no. Ah, qué derda. Uh, qué buena, wey, querías hacer el level one, verdad? Hey. Chirris, anda Hacker man. Oh, wow, cómo fallé. Rodellazo de la justicia. Ah, le ganó la tirada. Oh, shit, quiere al suegro, quiere al suegro. Ah, Facker arriba. Y se va a morir el suegro, wey. Buena bola. Buena bola, wey, buen cambio. ¿Cómo haces? Seguido y... Ah, qué verga. Con el R2. Uy, al hachazo divino. Me salvé, wey. En los comentarios, como que este güey quiere que lo encuerde yo a él, wey. Como que quiere una linda destrozada de recto, algo así, wey, no sé. Eso es lo que estoy entendiendo en sus comentarios, wey. Pero así linda, tierna, wey. Ah, 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 ah. Puedo. Yo pensé que ya tenían bien abandonados los comentarios. No, no, todavía estamos viendo, wey, estamos viendo. No, wey, porque aquí los tengo de frente, wey, porque en la pantalla de la izquierda está pinche pantallaza de comentarios, estadísticas, bla, 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 bla. Y a la derecha está la del juego, entonces la tengo de frente, wey. Todas las mamás que el master duel del japo chino y no sé qué chingas. Ahí está, ahí está todo, wey. De que Jara está bien guapo, ¿no? Como... No se te olvide eso, wey, por favor. Oh, shit. Buena reacción, muy rápido. Ah, no pensé que fuera a entrar. confeccion . Mi turno. King eso. Qué tan potereso, wey. esta vez que la espere y se le da un hecho de agarró sube las frames del spark me ayudaron hace sólo no no Frank no fue bueno que no lo soltaste y el otro va a perder un chingo de vida y se murió, level 2 con base 7 todavía no puedes Uy lo desapareció sabía, desde el momento que le piqué R2 supe que se iba a pasar a la verga, ¿pa que me complico? Sí, pues ya no tenía mucha vida Nomás me arriesgaba que me fallara Ah, no esperé ese pinche Dragon Rush Oye, no vuelo What? Y no conectó Acá está la ses No, te quiero el frame Señor Bills Señor Bills, déjame acariciarle su cabellera Su cola, su cola No por nada, le dicen el rascahuele, güey ¿Qué? ¿Bajamos el Brambalia? Baja el Brambalia Me da culpa porque todos hemos nombrado ese juego de diferente manera Brambalia, Brawlhalla, Brawlhalla Cada quien lo conoce como quiere ¿Qué haces? Tengo Ah, ok, ya vi cuatro Uh ¡Uf! La canción de Dragon Ball GT ahorita en el stream, en esta pelea Oh shit Oh shit, no quería hacer eso, quería el assist Oh fuck Oh shit Oh shit, me la pelé, oh sigo vivo Iba a activar el level gun para hacer otro level gun y escaparme Me la pelé, mi plan falló Ay cabrón, como entra ese putazo Fuck Wey Yeah Iba a activar el nivel gun y escaparme 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 Lo rosado Lo rosado Tanto así que el pedo Fuck Ay hasta que te pude ganar Todo eso no seo Nah, ramia antigua que Yo chingamadral de años que no fue conla No seo Brambalia wey, brambalia Que bajamos a Brambale o que? Bro havan Yo terminé de bajar el tío Pues, últimas rondas, ¿no? ¿Estás seguro, Humberto? ¿Crees que tu internet soporte el estilo Neutron? No sé, güey, este... Déjale hecho cinco pesos, aguanta. Baja el Bram... ¿El Bram vale? No me gusta, madre. Ahí sí le doy la razón al Posada, güey. Yo tampoco no soy tan fan del Brod Hall, güey. Pero, pues, es un Smash gratuito, güey. Ah, ah, es como el... Ah, ándale. No es malo, pero está ahí, o sea, les agradece. Están pasadas a proteger, eso ve como pinche roca. ¿Tú qué crees? ¡Oh, shit! ¡Mío! se centra en el juanete le pago y no me dieron el dao y le daba como a 5 los cambios no mames yo pedí el cambio cierto hace mucho que no escucho gritar al pasar el cambio con el guineo y que el chiman hago ay no me salio el 50 centa es un gato de mal que pez Va, que era bajo Tum, me salgo Uh oh Uh oh Aquí intentaba hacer level 7 wey No sabía que ibas a hacer eso Adiós Niveles homosexuales tan altos que solo el Ramón puede alcanzar Ay wey Osea es el level 7 Ah fuck, era bajo otra vez A la verga Medianoche ya Con razón sentía que ando tambaleando ya Una desperta desde las 5 de la mañana Yo desde las 3 wey, bienvenido a mi club Nada mas que no nos juega a Brambale y ya te quieres ir Ah, no Ah fuck, no lo esperé Es que no, no dormí en la tarde Acostumbro a dormir un rato en la tarde, pero ahora no dormí y por eso me siento medio ammanero Cuando estoy dando cuenta que el wey, para cuando el especial de 200 seguidores Jajaja Jajaja Ah shit, me equivoqué, no quería eso Si si lo querías wey, me conozco No, quería el cuarto de luna hacia enfrente ese, para hacer el del confeti Ese Karate y chao Oh fuck Se me dio la movida esa Buena bola Mio Años también sin jugar con el Grítalo con el espíritu que lo hacía No, es que necesito pegarlo Tú sabes que esa madre es cuando los pega Oh shit Oh, ¿no conectaste? Se podrá hacer Combat Tal vez Y valió madre Si la case Y que siempre caigo en las pataditas Not this day Not this fucking day, bitch ¿Ya viste el Peacemaker, güey? No, todavía no, güey Apenas terminé la de la serie de Cuphead, güey Ahorita ya me voy a meter de lleno a la de Peacemaker Ok, entonces no te voy a hacer spoiler Porque al último se aviente una frase bien mamalona El Peacemaker, güey Peacemaker No te voy a spoilear, güey Pero te voy a contar No te voy a spoilear, güey, pero Güey, yo estoy en lobby, güey Ocupo hacer ¡Suscríbete al canal!